¡Lololololol! ¡Es Hopi! ¡Ahora! 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 ¡Aquí me ahora! ¡Vamos! ¿Qué pasa, manes? Yo soy el Hopi23 Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a un nuevo vlog y te vas flipando un poco en plan de... ¿Qué haces hablando en un coche, Hopi? ¿Vale? Acabo de salir de la escuela de fútbol de mareo ¿Vale? Juego el Sporting B contra el Elche Playoff de ascenso a segunda división Tenéis un vlog exclusivo sobre esto en el canal os lo dejaré abajo en la descripción para que lo veáis de cómo fue el partido, de cómo llegué aquí y tal y demás. Y ahora de aquí vamos al Molinón todo en un día. Entonces, bueno por eso empiezo en el coche. Ahí está la explicación Vamos ahora para Gijón, vamos ahora para el templo, a tomar algo por allí, a ver cómo está el ambiente y a ver si podemos llevar una alegría con el Sporting As y conseguimos la remontada y el objetivo tíos. Seáis del equipo que seáis, ya sabéis que me mola mucho leeros. Si queréis comentar cualquier cosina abajo, si queréis dejar un like y una suscripción. Y vamos a la batalla, señores ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!